Durante el día 20 de noviembre se ha celebrado la Asamblea del Real Madrid en el pabellón de baloncesto de la ciudad Real Madrid en Valdebebas. 481 socios compromisarios acudieron a la cita presencialmente, mientras que 1.123 lo hicieron de manera telemática. Entre otros asuntos, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aprovechó para defender la Superliga y criticar a la UEFA por su nuevo formato de la Liga de Campeones. El modelo suizo que denunció aumenta el número de partidos intrascendentes y aleja al público, además de asegurar que su presidente, Alexander Kafferin, quiere cambiar las reglas del fair play financiero. Igual hay que recordarle a la UEFA quién es el Real Madrid. ¿Quiénes han sido las grandes protagonistas de la Asamblea? Las obras del Bernabéu. Porque el Real Madrid va a pedir a los socios aumentar la deuda en unos 200 millones de euros para obras que no estaban previstas en el proyecto inicial de remodelación. Los socios dijeron sí a esta operación por 225 millones de euros en un plazo máximo de 30 años, que no afectará la situación económica del club, según su directiva. Hasta la fecha, el club lleva invertidos 279 millones y el préstamo inicial ha aprobado hace tres años de 575 millones, que incluye tres años de carencia de amortización. Lo que significa que el Real Madrid empezará a pagarlo tras acabar la reforma prevista para llegar a su fin a inicios de 2023.